Que Tienen Tus Ojos Que Tienen Recuerdos Que Crecen Mi Almas Con Un Gusto Amargo No Quiero Pensar Que Tienen Tu Voz Que Viva En Mis Cienes Que Tienen Tu Boca Que Muerde Mis Horas Que Tienen Recuerdos Que Crecen Mi Almas Como Mala Yerba No Quiero Pensar Que Tienen Tus Ojos Que Tienen Recuerdos Que Tienen Recuerdos Que Crecen Mi Almas Que Tienen Recuerdos Que Tienen Tus Ojos Que Tienen Recuerdos Que Tienen Tus Los Que Tienen Tus Pelo Que Vive En Mis Manos ¡Ah!